¿Saben que es esto? Una rolinera de Chevrolet Spar. Les voy a mostrar como desarmarla para cambiar los rolines que estén dañados. Claro, de una que esté media vida van a sacar los rolines y lo van a intercambiar si son del mismo tamaño para armar una con otra. Pon este video van a necesitar un pedazo de hoja de cegueta, como esta, amolada de esta forma. Este trabajo requiere de mucha paciencia, así que pongan atención. Con el dedo pulgar lo van a introducir en el centro de la rolinera y con la cegueta van a ir empujando cada rolin hacia adelante. Y con el dedo empujando el centro de la rolinera hacia adentro. Tienen que tener mucha paciencia para esto. No es fácil, pero tampoco es imposible. Una vez que hayan bajado bastantes rolines, tratan de hacerle presión acá. Si ven que no sale aún, tratan de sacar dos rolinos más hacia adelante. Si sacan dos más, ella va a salir con facilidad. O sea, ven. 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 montarlo acá y aquí tenemos nuestra rolinera desarmada totalmente. De esta forma vamos a cambiar todos esos roliners que estén dañados de otra que esté mejor. Siempre revisen la pista adentro por si tiene agujeros. Si tiene muchos agujeros la pista no sirve. Si tiene uno o dos pueden pasar una lija para que por lo menos la rolinera le dure un mes o dos meses más. Muchas gracias y vea mi próximo video donde vamos a armar la rolinera que desarmamos. Gracias.